... Voy a con las principales divisas, petróleo y primas de riesgo. En el mercado secundario de deuda, los diferenciales periféricos suben menos el griego y el italiano. El riesgo... ...lo hace. Salvaríais de las hogueras, ¿eh? Así, en sentido amplio. Esa es nuestra pregunta para hoy, un tanto provocadora. Bueno, podéis además responder a la... Ecomensajeros, somos la primera mensajería ecológica de la región que hace sus servicios en bicicleta. Los vehículos a motor corren más, pero la bici... ...en el mes... ...viene tu prueba 24 horas del crossover Citroën C4 Cactus y llévate el coche del año en España por 12.900 euros. Se está destacando esta mañana en la página de noticias de la web rtv.es. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Que está siendo lo más comentado y también lo más visitado. Pues con muchas visitas a esta hora, un premio que sacaba de concio del novelista y periodista cubano Leonardo Padura, de 59 años, se ha convertido en el premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, según ha decidido el jurado del galardón reunido en Oviedo, que ha destacado su interés por escuchar las voces populares y las historias perdidas de los otros. Califica su obra como una soberbia aventura del diálogo y la libertad. Nacido en 1955 y nacionalizado desde 2002. He impuesto a otros 27 candidatos. En segundo lugar, entre las noticias más... Entonces... ...un país tan solidario podía tener el sorteo más solidario del mundo. Sorteo de oro de Cruz Roja, 23 de julio, Alicante. Comprano. Hola, soy María Teresa Campos y yo cuido de mis equipos de tratamiento de agua con el servicio técnico de hidrosalud. Son grandes profesionales.